La página del Evangelio de hoy narra la parábola de los trabajadores llamados a jornal por el Evangelio de una viña. A través de esta historia, Jesús nos muestra el sorprendente modo de actuar de Dios, representado en dos actitudes del dueño, la llamada y la recompensa. En primer lugar, la llamada. El dueño de la viña sale en cinco ocasiones a la plaza y llama a trabajar para él, a las seis, a las nueve, a las doce, a las tres y a las cinco de la tarde. Es conmovedora la imagen de este dueño que sale varias veces a la plaza a buscar trabajadores para su viña. Este dueño representa a Dios que llama a todos y llama siempre, en cualquier hora. Dios actúa así también hoy. Nos sigue llamando a cada uno, a cualquier hora, para invitarnos a trabajar en su reino. Este es el estilo de Dios que hemos de aceptar e imitar. Él no está encerrado en su mundo, sino que sale. Dios está siempre en salida, buscándonos a nosotros. No está cerrado. Dios sale. Sale continuamente a la búsqueda de las personas, porque quiere que nadie se quede excluido de su plan de amor. También nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de fronteras, entre comillas, que pueden existir para ofrecer a todos la palabra de salvación que Jesús vino a traer. Se trata de abrirse a horizontes de vida que ofrezcan esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales y aún no han experimentado o han perdido la fuerza y la luz del encuentro con Cristo. La iglesia debe ser como Dios, siempre en salida. Cuando la iglesia no está en salida, se enferma de tantos males que tenemos en la iglesia. ¿Y por qué hay estas enfermedades en la iglesia? Porque no está en salida. Es verdad que cuando uno sale existe el peligro de un accidente, pero es mejor una iglesia accidentada por haber salido a anunciar el Evangelio que una iglesia enferma por haberse cerrado. Dios sale siempre. Dios sale siempre. Porque es padre, porque ama. La iglesia debe hacer lo mismo, siempre en salida. La segunda actitud del dueño que representa la de Dios es su modo de recompensar a los trabajadores, como paga Dios. El dueño se pone de acuerdo con un dinero, con los primeros obreros contratados por la mañana, pero después a los que llegan a continuación les dice, les daré lo que sea justo. Al final de la jornada, el dueño de la viña ordena que a todos les sea dada la misma paga, es decir, un denario. Quienes que han trabajado desde la mañana se indignan y se quejan contra el dueño, pero él insiste, quiere dar el máximo de la recompensa a todos, incluso a quienes llegaron último. Siempre Dios paga lo máximo, no se queda a mitad del pago, paga todo. Y aquí se comprende que Jesús no está hablando del trabajo y del salario justo, que es otro problema, sino que está hablando del reino de Dios y de la bondad del Padre Celestial, que sale continuamente a invitar y paga lo máximo a todos. De hecho, Dios se comporta así, no mira el tiempo y los resultados, sino la disponibilidad, mira la generosidad con la que nos ponemos a su servicio. Su actuar es más que justo en el sentido de que va más allá de la justicia y se manifiesta en la gracia. Todo es gracia. Nuestra salvación es gracia. Nuestra santidad es gracia. Donándonos la gracia, Él nos da más de lo que merecemos. Y entonces, quien razona con la lógica humana, es decir, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. Pero yo he trabajado mucho, he hecho tanto en la iglesia, he ayudado tanto, y me pagan lo mismo que a aquel que ha llegado último. Recordemos quien ha sido el primer santo canonizado en la iglesia, el buen ladrón. Ha robado el cielo en el último momento de su vida. Esto es gracia. Así es Dios, incluso con nosotros. En cambio, quien piensa en sus propios méritos, fracasa. Quien confía con humildad a la misericordia del Padre, de ser último, como el buen ladrón, se encuentra y es el primero. Que María Santísima nos ayude a sentir todos los días la alegría y el estupor de ser llamados por Dios a trabajar para Él en su campo, que es el mundo, en su viña, que es la iglesia. Y de tener como única recompensa su amor, la amistad con Jesús. Amén. 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 Omnipote Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, según los programas hechos antes de la pandemia, en los días pasados, tenía que desarrollarse el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest. Por esto deseo dirigir mi saludo a los pastores y a los fieles de Hungría y a todos aquellos que esperaban, con fe y con alegría, este evento eclesial. El Congreso se ha postergado para el próximo año, del 5 al 12 de septiembre, siempre en Budapest. Proseguimos unidos espiritualmente en el camino de preparación, encontrando en la Eucaristía la fuente de la vida y de la misión de la Iglesia. Hoy en Italia se celebra la Jornada de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Los animo a sostener estas instituciones culturales llamadas a dar continuidad y nuevo vigor a un proyecto que sabe abrir las puertas al futuro a muchas generaciones de jóvenes. Ahora más que nunca es importante que las nuevas generaciones sean formadas para el cuidado de la dignidad humana y de la casa común. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos provenientes de varios países, comunidades, familias, grupos parroquiales, asociaciones y cada uno de los fieles. A todos les deseo un buen domingo y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.